Música Ellos están quemándose con el fuego Porque ya cayeron Pero no hay ni juego Los gatillos tan listos pa' bajarle el dedo Vamos a darle muerte Quémense con el fuego Ellos están quemándose con el fuego Porque ya cayeron Pero no hay ni juego Los gatillos tan listos pa' bajarle el dedo Vamos a darle muerte Quémense con el fuego Voy a quitarle la risita de maniático Pídale al que les escribe Que le manden los viáticos Tal vez se hacen más práctico Esto es genica del Dinamarca Que se sella con mi mano a lápiz De la pirata en las líneas Convoquing hasta el más brazo Y se forman un comité Y tal vez alinean lo que yo ya evité Muérdense que superé Me esperé También desesperé hasta el que me tira Y tal vez le conteste cuando este tonto escriba Está fuera del mar Coronación y pa' cantante Para ser como yo Te tiene que atrapar el arte Ellos no forman parte Son el punto aparte Y voy a hablarle claro Hasta que se me dice Están quemándose con el fuego Porque ya cayeron Hoy en mi juego Los gatillos están listos Pa' bajarle el dedo Vamos a darle muerte Quémense con el fuego Ellos están quemándose con el fuego Porque ya cayeron Hoy en mi juego Los gatillos están listos Pa' bajarle el dedo Vamos a darle muerte Quémense con el fuego Tranquilito todos Vayan rompiendo fila Que llegó bien fuerte El que los aniquila Yo sé que mi flow Ustedes los enchila Sin cuidado esto es sencillo Si yo soy el que lo controla Y también lo compila Lo estoy dejando fuera de base Muy fácil Con tan pocas frases Estoy haciendo que se ablandase Pa' contestarme estoy seguro Que de mi estilo van a copiarse Sea lo tengo fuera del marco Donde manda capitán No manda marinero En el barco Está tan jodido Que no puede ni brincar el charco Mientras tanto tranquilito Donde sea Con mi lapi Libre está yo los parto Ellos están quemándose Con el fuego Porque ya cayeron Hoy en mi juego Los gatillos están listos Pa' bajarle el dedo Vamos a darle muerte Quémense con el fuego Ellos están quemándose Con el fuego Porque ya cayeron Hoy en mi juego Los gatillos están listos Pa' bajarle el dedo Vamos a darle muerte Quémense con el fuego The Big Pauta Music Reality The Real Academy Es el artista El de la F The Beat My Car ¿Quién más? El Chandel You know Estamos dando de qué hablar La ha demostrado Están quemándose con el fuego Y ya cayeron Hasta en mi juego Y ya cayeron hasta en mi juego Y ya cayeron hasta en mi juego